¡Hola! ¿Conoces los animales de la granja? Parece que alguien toca la puerta. ¿Quién es? ¡Es la vaca! La vaca es la hembra del toro. Es un mamífero muy grande y pesado. De ello tenemos leche y carne. Se alimenta de pasto. Su pelaje es corto y de colores muy variados. ¿Alguien más toca la puerta? ¿Quién es? ¿Escuchaste eso? ¡Es la llama! La llama es un mamífero herbívoro. Su pelaje es grueso. Es un animal muy fuerte, con dientes muy grandes. Es manso, curioso y muy servicial. ¿Escuchaste eso? Otro animal toca la puerta. ¿Sabes qué animal hace? ¡Es el pato! El pato es una ave acuática. Está lleno de plumas. Algunos tienen el pico de color naranja. Sus patas palmeadas le otorgan un nado muy elegante. ¿Alguien más toca la puerta? ¿Quién es? ¿Escuchaste eso? ¡Es la oveja! La oveja es un mamífero herbívoro. Su cuerpo está recubierto de lana. El macho de la oveja se llama carnero. De la oveja se obtiene leche, carne, cuero y su lana. ¿Escuchaste eso? ¿Quién es? ¿Sabes qué animal hace? ¡Es la gallina! La gallina es la hembra del gallo. Es el ave más numerosa del planeta. Las gallinas son onívoras. De ellas obtenemos carne y huevos. Si te gustan los videos de animales, suscríbete para más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!